Es un proyecto que a mí me llena de mucha emoción. Yo soy muy fanático del Compañito desde sus inicios y será un sueño trabajar con él. Hoy puedo decir que hemos creado un formato completamente nuevo para traer de regreso al Compañito después de algunos años de ausencia. La primera vez que el Compañito no estará en Televisa Sports, solo está en Televisa Comedia. Y estamos muy contentos porque es de verdad una historia muy divertida para toda la familia, pero con el humor del Compañito. Hay doble sentido. Los papás seguramente algunos lo agarrarán. Los niños van a entenderlo literal, cosa que es muy divertida. Y tiene la esencia del Compañito que nos gusta y que nos atrae y que ha hecho que Televisa Deportes haya sido líder en estos programas de opinión gracias al Compañito. Ahora sí que su pérdida es nuestra ganancia y tenemos un elenco espectacular. Sí estoy muy contento porque el Compañito ahorita lo van a ver. En un rato más les vamos a pasar un avance de queso que van a ver a partir de domingo 8. Sábado 8, perdón. Pero hemos logrado conjuntar una familia que realmente se comportó como una familia en el set. Muy divertido. Bueno, obviamente está el señor Edson Zuníva. Me han preguntado mucho, pero el Compañito Fox es el mismo Compañito de toda la vida. Es el Compañito. Sin él no lo hubiéramos podido hacer. Obviamente, Raúl Araiza. Es un placer trabajar contigo por segunda vez. ¿Te acuerdas que lo platicamos? Dijimos, no nos vamos a quedar con las ganas después de durmiendo con mi jefe. Y pasaron algunos añitos, pero bueno, estamos otra vez juntos trabajando. Y ha sido un placer. Igual para mí, de verdad, un placer. Muchachos, bienvenidos. Y esta es una comedia, como dices, la familia, el grupo que se hizo de familia fue una familia. Equipo técnico, pero sobre todo nosotros, solo nos divertimos. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Don Rafa Enclán. Digo, más bien él me conoce desde que era niño. Bueno, no voy a decir un poquito porque aquí es... Antes. Desde hace. Y sería la segunda vez que trabajamos después de dos hombres en pugna, ¿verdad? Sí. Bueno, el teatro y luego aquí. El teatro. Esta es la primera. Pero además, mírense qué honor que regrese más en la comedia. Hacer comedia, digamos, es su origen, a pesar de que es un gran primer actor, que regrese a la comedia, pues es un placer, obviamente, para nosotros. Bienvenidos, Rafa. Gracias, pero no es corrección. Pero yo no quiero ser el primer actor. Yo quiero ser el primero actor. Exacto. Y no, no eres desde hace muchísimo. ¿A qué quieres decir cuánto? A cobrar. Oigan, y bueno, María Cérez, ustedes la conocen en su etapa de conductora, doctora, pero realmente María Cérez es una actriz de formación. Y pues qué honor que modas, están con nosotros ya en un papel fijo, lo hablamos, se la debía y ahora va a ser la mamá de esta familia de Locochón. Muchísimas gracias, Pedro. Yo estoy muy agradecida con esta producción, con Ramón, contigo, obviamente, porque sí, muchos tal vez no lo saben, pero yo empecé como actriz, mi formación es como actriz, sin embargo la vida me fue llevando por otros caminos como conductora, entre ellos Televisa Deportes, ahora TUDEN, donde coincidí precisamente con el compañito, pero pues no, no había tenido la oportunidad de volver a actuar, entonces estoy muy agradecida por apostar y por darle la oportunidad de darle vida a Yadira, que es un personaje que espero les guste. Oigan, está divertidísimo este personaje. Gracias. Con Claudia Costa ya ha trabajado en varios proyectos. El último que hicimos así como largo fue, si no dicen, donde nos divertimos mucho, pero creo que aquí nos divertimos más. Bienvenida de nuevo, Claudia. Muchas gracias, gracias, Pedro. Gracias a todos por venir, gracias por recibir. Como debe de recibirse este proyecto con sonrisas, porque eso es lo que necesitamos mucho en este México mágico y en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Yo estoy feliz de que me hayan tomado en cuenta Pedro y Ramón y toda la producción, que es una familia maravillosa, pero estoy feliz de que ya estemos emocionada de conocer Chocara San Pallito. Y la primera vez que trabajamos con este muchacho, ahora voy por los dos más chiquillos de la casa. Marcelo, Marcelo, qué descubrimiento más divertido. Tiene un personaje que los va a conquistar. Cuando lo vean, sí tapense los oídos porque canta. O eso lo dice. Pero bienvenida, don Vicuero, Marcelo. Muchas gracias, sí, pues no, no soy cantante, la verdad que no soy cantante, pero comediante ahí vamos, ¿no? Rafa. Muy bien. No me comprometas. Hay decisiones. No, no, no quiero decir. Y Ana Paula del Moral, yo con Ana Paula ya he trabajado y no saben qué linda y qué espíritu de mente da esta casa. Esa relación que tiene con el compañero, ahorita lo van a ver. Pero qué gusto volver a trabajar contigo en la pauta. O sea, la ven chiquita, pero es enorme, enorme esta chiquilla. Ya estoy chachando. Pues muchísimas gracias a toda la producción, a esta familia por volver a cumplir a mí, para trabajar de nuevo conmigo. Y en verdad estoy súper agradecida con toda la producción. Y es una gran familia y aprovecho para decir que cuando amas lo que haces, logras lo que quieres. Y nosotros amamos a nuestros personajes, el proyecto, al compañito, y está increíble, hicimos risas, hicimos de todo, y está increíble. Y eso lo van a ver a reflejar en nuestros pantallas. Pues seguro que sí. Y obviamente, este proyecto no puede existir sin el compañito. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido, compañero. ¡Quierro! ¡Quierro! ¡Quierro!